Presti Expo, somos especialistas en la construcción y promoción de viviendas modernas de lujo en Marbella. Estamos en el edificio Panorama Local número 1, kilómetro 184, carretera de Cádiz, Marbella. Teléfono 951 49 12 44 o el 674 21 27 00. Presti Expo patrocina esta feria. Ya se ha dado por inaugurada oficialmente la feria de día, con el descubrimiento de la placa que está justamente en el arco. Aquí en la Alameda un arco espectacular con una gran guitarra que nos recuerda nuestras tradiciones. Bueno, ayer finalizamos con esos cohetes y fuegos artificiales que fue también estupendo, maravilloso. Y hoy nos vamos aquí a encontrar con mucha gente conocida y vamos a intentar entrevistar al portavoz también, el consejero de fiesta, a las damas, a la reina, que son todas guapísimas. Y vamos, vamos, increíble. Y bueno, pues vamos a visitar también las casetas y hoy también las casetas de los militantes que vamos a ver en un instante. Yo creo que va a ser una feria fabulosa. Muchas personas, vamos a tener muchísima afluencia. Ahora mismo no tenemos calor, con lo cual lo podemos disfrutar maravillosamente bien. Y bueno, yo creo que es un completísimo programa de actuaciones que va a hacer que todo el mundo pueda disfrutar. ¿Qué mensaje le darías a las personas que vienen de fuera para que se animen a venir a esta feria? Pues que aprovechen que están en la mejor ciudad del mundo, con el mejor clima del mundo y con la mejor feria del mundo. Muchas gracias. A ti, adiós. Concha Monte, la pregonera de esta feria de San Benares de 2018. Enhorabuena, Concha. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta por todo. Bueno, de verdad. Se dice que es un orgullo, pero es de verdad. Es un orgullo, un placer poder hablar con toda mi gente, con toda la buena gente que tiene Marbella. Feliz San Bernabe. Para mí ha sido una cosa grande, de verdad. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno aquí Pichu organizando ya el día, ya veo ahí con la reina popular y que bueno Pichu, ¿cuántos años llevas ya organizando fiestas tú de aquí? Muchos, muchos, muchos años. No digas cuántos porque entonces se va a saber cuántos tengo. Bueno yo empecé muy niña haciendo esto. Lo siento, lo siento. Muchos, más de 30, más de 30 años. ¿Pero con qué ilusión ve a la reina, a las damas este año? Con la misma ilusión de todos los años, o sea que yo creo que es una cosa inolvidable, que es una cosa preciosa y yo tengo la posibilidad de compartirla. Para mí esto de verdad, bueno tú sabes que yo ya estoy jubilada, para mí esto no es un trabajo, para mí esto es un hobby. Entonces poder compartir con ellas, la ilusión de todas ellas, por ejemplo ver la cara de Paquita anoche con lo que nos costó mantenerlo en secreto para que no se enterara. Esa toda ropa y decíamos, no va a ser cosa que se vaya con el frío que hace. Todo eso te va llenando y eso es lo que te llena de toda esta feria. Gracias Micho. Feliz feria para vosotros. Gracias, que nos cuente tu experiencia. Bueno, una sorpresa enorme, no me lo esperaba, me dijeron que íbamos a darle un homenaje a una compañera que se retira y como fui su profesora me dijeron que tenía que estar, que tal y cual. Y la verdad que cuando me nombraron me quedé diciendo no puede ser. Y feliz, la verdad que muy contenta de que me hayan nombrado reina popular este año. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos a la reina juvenil y a las damas también, que la vemos con una sonrisa aquí, que lo veas con orgullo, ¿no? Representa la ciudad, porque tú vas a estar todas las ferias representando la ciudad de Marbella. Sí. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, bien, a mí me gusta mucho, por eso me presenté, pero es un poco cuesta, porque es normal levantarte temprano y todo, pero la verdad que bien. ¿Qué representa para ti San Bernabé? Pues representa mi pueblo, mi ciudad, me siento orgullosa de eso. ¿Qué le diría a la gente para que venga a la feria? Pues que vengan a disfrutar, que está aquí la reina, que la vean. ¿Tu familia y tus amigos? ¿Cómo te has dicho? ¿Cómo se las han tomado? Muy bien, muy bien, están encantados con todo. Bueno, vamos a presentarnos a las damas. ¿Era ahí amiga ya? ¿Conocíais? ¿Era ahí amiga? Sí. ¿Por qué no la presentes tú como reina? Venga, a ver, a ver, a tu de locutora. ¿Qué tal? Mi dama guapísima, Paula. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te has tomado ser dama juvenil? Estoy muy contenta, una experiencia súper bonita y a ver. ¿Cómo te dirías de la reina? Ah, qué guapísima y súper simpática y que lo hace genial. Esta es mi dama preciosa, Amina. Habla tú, ¿no? ¿Qué eres tú? Amina. Bueno, cuéntame, ¿cómo es esta experiencia para ti? ¿Te habías presentado antes? ¿Habías sido elegida antes en algún certamen? No, es la primera vez. Yo estoy, vaya, súper ilusionada y vaya, y que no quiero que acabe la feria. ¿Qué te has dicho? ¿Qué te has dicho? A mi abuela se hinchó de llorar, vaya. Si trajes tan bonitos, ¿no? Bueno, cuéntame. Son preciosos. De flor de canela. Preciosos los vestidos. Bueno, y vamos a presentarnos a la siguiente dama. Esta es una dama muy fea. Se llama Karen. Karen, bueno, ¿qué tal? Pues estoy muy orgullosa de representar al pueblo con ellas, que son muy buenas todas y estoy muy contenta. ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas, eh? No, para nada, para nada. No me lo esperaba para nada. Es una experiencia inolvidable, vaya. Y sacan un montón de amigas. Esto guay. ¿Para ti qué es lo mejor de la feria? Disfrutarla y pasarlo bien. Ya está. Eso. Y que nunca acabe. Esta tiene novio, ¿eh? Esta no. Miraba Mercedes, hombre. Mercedes. Cuéntame para ti. A mí me ha parecido genial ir todos los días con ellas, que no las conocía, son ahora mis amigas. Súper bien. ¿Qué te gusta para la feria de día, la feria de noche? Prefiero la feria de noche. Sí, la verdad que sí. Bueno, tenéis privilegios también, ¿no? Para entrar en los sitios, los cacharros. Sí, ahí, ahí. Estamos a ver qué hacemos. Sí. Así es muy bien que disfrutéis y, sobre todo, felicidades. Gracias. Bueno, ya hemos podido comprobar desde anoche que está activado los dispositivos de seguridad para tener una feria plena. Vamos a hablar con el responsable de Protección Civil para que nos hable en qué consistió esos dispositivos y qué prevenciones se han hecho. Buenas tardes. Pues nada, muy bien. Como bien dices, ayer empezamos con el dispositivo especial que había de los fuegos artificiales, con retener de bomberos, voluntad de protección civil y, bueno, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y de emergencias. Y, en fin, pues otra feria más que viene y, al final, son unas ferias que tienen más de 2.000 servicios a lo largo de todos los días, ¿no? O sea, es un dispositivo muy grande para que llevamos ya meses teniendo reuniones previas y, bueno, para responder siempre rápida y eficazmente y, sobre todo, lo más importante, esperamos no tener que nada importante, nada que resaltar, ¿no? Y referente a los niños, voy a saber que los niños, pues ahí se despista, se pierde, ¿qué habéis preparado para que los padres lo puedan localizar rápido? Sí, al igual que todos los años, vamos a poner unas pulseritas con unos números que van en clave para cumplir con la protección de datos y, entonces, los papás que se acerquen a los centros de coordinación o a los voluntarios que están paseando por la feria, pues se ponen en contacto con nosotros, nosotros le instalamos ya, le ponemos al niño esa pulserita y, si el niño se pierde o lo encuentra, quien o cualquier cosa, enseguida nos ponemos en contacto con el padre, con el móvil del padre. El punto de referencia también para destacar, qué punto de referencia es el que hay para cualquier problema, cualquier, un herido o cualquier cosa que pueda acontecer. Sí, exacto, este es el punto. El centro de coordinación, este es la feria de día y luego la feria de noche y una caseta también en la que están policía local, policía nacional y nosotros. Y cualquier problema que tenga cualquier persona se puede dirigir allí directamente. Pues enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestra labor y feliz feria. Gracias a vosotros, muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a hablar también con una persona realmente con mucha energía, que siempre está ayudando también a M95 con su asociación de San Bernabé y a todos, ¿no? Aquí vemos a Paco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas a vivir esta feria? Cuéntanos. Bueno, con mucha ilusión, los romeros de San Bernabé, como bien has dicho, como hermano mayor de San Bernabé, con mucha responsabilidad. Es mi último año de hermano mayor. Estamos intentando que todos los actos, la romería salió muy bien, acompañó el tiempo, que esperemos que el día 11 acompañe también. Hay que decir que hace cuatro años, en estas mismas fechas, la romería cayó una tormenta de agua enorme y llovió el día 11 de junio del 14. O sea que este año seguro que no, vamos a tener una feria estupenda, aunque llevamos dos días con un poquito de fresco, vamos a tener un día del patrón buenísimo, vamos a acompañar a San Bernabé en ese paseo por las calles de su pueblo y nos vamos a divertir, lo vamos a pasar bien. Y bueno, esa responsabilidad, como digo, va quedando a un laito, con todos los actos, pregón, triduo, romería y organización de procesión, y lo que queda es disfrutar y que el pueblo de Marbella y los vecinos pasen una feria estupenda, que no haya ningún problema, acompaña el tiempo y eso es lo que yo deseo, lo que nos gustaría que pasara. Medazo de casetas que tenéis ahí por la noche, que ayer estuve yo dando una vueltecita por allí y no veas, qué maravilla. Bueno, llevamos un par de años, tres años, pidiendo a la delegación de fiesta la posibilidad de que San Bernabé no solo tuviera una barra de día, que sí que la teníamos, sino que pudiéramos tener una caseta de noche, no por el tema económico, porque todos sabemos que las casetas de noche en el recinto ferial, la verdad es que funcionan regular, es verdad que al no tener un recinto ferial, pues la feria de día le quita bastante a la feria de noche, pero bueno, este año hemos conseguido que los romeros de San Bernabé, la hermandad, tengamos esta barrita de día aquí al lado del templete, y luego tengamos una caseta que es de comida, allí no hay tema de botellón, ni hay tema de música de discoteca, es de comida, con música ambiente únicamente, y bueno, pues que allí en esa plaza tan grande, con esa imagen tan bonita que tenemos allí de San Bernabé, pues esté esa caseta de los romeros, donde la gente, además de ver allí algunas imágenes de nuestro patrón, pues se pueda sentar a gusto, a comer, porque se come de maravilla, si no ya, si pasáis por allí lo vais a ver. Y bien, agradecer al ayuntamiento que haya tenido esa sensibilidad con la hermandad del patrón de que tengamos, podamos tener la caseta, la barra de día y la caseta de noche. Muchas gracias y feliz feria. Muchas gracias a ti igualmente y a todo el pueblo de Marbella, muchas gracias. Bueno, para hacer primer día de feria, no veas que ambientas hoy ya, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener una feria, la gente tiene muchas ganas de feria, tanto los que vivimos aquí como los que nos visitan, así que la verdad que muy contentos de la afluencia ya este primer día. Además de divertirnos y tal, pero también que se consiente de las cosas que están pasando y para eso habéis lanzado una campaña. Sí, desde la Delegación de Igualdad y Diversidad, que cuenta con la colaboración, y también lo quiero desde aquí dar las gracias a la plataforma de voluntariado, a muchas asociaciones de mujeres que van a colaborar con nosotros, colocándose este lazo morado para dar visibilidad a esa campaña de sensibilización contra las agresiones machistas y también para informar que todo el mundo sepa que tanto en la feria de día como en la de noche contamos con un punto morado donde están con un retén policial, para en el caso de que tuviéramos que atender a alguna mujer, Dios quiera que no, pero sí sobre todo esa campaña de sensibilización para que todos participemos, que todos seamos conscientes de que tanto la podemos sufrir como verla, que el silencio siempre es el peor enemigo, que tenemos que acudir a la mujer, decirle qué necesita, acompañarla si necesita ayuda, en fin, un poquito la cuestión y tarea de todos. Esta campaña la vete todo el verano o todo el año, ¿cómo habéis pensado llevar esta campaña? En principio son destinadas a las ferias porque son específicas para los entornos festivos, pero como sabéis desde la delegación se lleva a cabo todo el año campañas de sensibilización y de visibilización contra la violencia de género. ¿Algún teléfono que quiera destacar? Mira, está el 900, 222, 999, tenemos el cartel allí, porque además está 24 horas, ¿vale? Muchas gracias, enhorabuena por la alaboquia. Gracias. Bueno, estas son las mujeres más floreadas de toda la feria, que llevan de todos los colores y aquí que no falte nadie sin una flor en la cabeza, ¿eh? Pues sí señora, aquí estamos vendiendo flores y animo a todas las mujeres que tienen que llevar sus flores para la feria y bueno, a animarse a comprar flores. Vamos a dar una clase de cómo hay que ponerse las flores, porque es que veo que mucha gente no lleva bien las flores puesta, ve, ¿cómo hay que ponerse las flores? La flor se pone muy sencillamente, la rosa para adelante, aquí. Hombre, es que nos sale, nos sale a nosotras. ¿Habéis visto que es fácil ponerse una flor bien puesta? Bueno, para comprar flores, porque el ánimo, claro, todo el mundo tiene que tener una flor en la cabeza. Sí, todos los colores, amarillo, rojo, verde, azul... ¿Es muy baratita? Sí, acá vamos a estar vendiendo las flores. Pues las estamos vendiendo a 5 euros. ¿Y ya que no tienes 5 euros como una flor? ¡Una flor, yo por Dios! Hay que animarse, ¿no? Hay que animarse, todos los días de feria. Feliz feria, que vendáis mucho. Igualmente. Adiós. Antonio, que desde anoche no te veo, ¿eh? Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo resumiría la feria de anoche? Ay, pues mira, la verdad es que estuvo un poquillo trestidillo. La gente, lo que pasa es que como echaron los fuegos bastante tarde, bueno, ante todo, buenos días a los marbellis. Y como salieron los cohetes un poquito tarde, la gente ya le dio un poquito de pereza de subir para arriba. Pero la verdad es que la poca gente que subieron, vinieron corriendo a buscarse la papa a la patata de la casita de la patata. O sea que, muy bien, la verdad es que hay buena especie de estipa de que empiece hoy fuerte con las papas y hoy con los mojitos que ahora está poco. Qué buena pinta tiene ese mojito que está ahí en aquel vaso, ¿eh? Sí, hombre, claro. No está bien, por nada, ya vamos a probarlo, ¿vale? Sí, ahora te voy a preparar un mojito y quiero que lo veáis porque son de los mejorcitos los mojitos. Igual que las patatas asadas de la casita de la patata, ¿vale? ¡Rico rico! ¡Gracias, Antonio! No sé qué tienes tus ojitos que me vuelves loco, que me vuelves loco. No sé, 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 no sé qué tienes tus ojitos que me vuelves loco, que me vuelves loco. Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, jamás podré ya vivir la vida lejos de ti sin tu cariño. Pues a tu lado, pues a tu lado, mujer. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero sí, ahora y me falta, me falta todo el mundo, en realidad, ¡no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tienes tus ojitos. ¡Adiós! 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 Bueno, acaba de empezar la Feria de Día, recién inaugurada, y vemos que es una de las casetas de las que más afluentes está teniendo, ¿no? Tiene muchos simpatizantes y militantes, ¿no? Hombre, claro, está la Feria de Marbella, la Feria de Día, por la barra del Partido Socialista, es un punto de encuentro, no solo para los compañeros del partido, los militantes, sino también para los cientos y miles de simpatizantes que tenemos en la ciudad de Marbella, un punto de encuentro para disfrutar con los vecinos, con los amigos, con los familiares, ¿no?, en estos días de fiesta, que yo creo que es lo importante. Bueno, Manolo, me gustaría también preguntarte cómo ves la Feria este año, si ves algo que falta, algo que sobre, si pondrías, ¿añadirías algo más? Hombre, siempre hay cosillas, ¿no?, que lo hablábamos antes con otras entrevistas en otros medios, pues ese gusanillo de ir mirando las cosas que se pueden mejorar, las cosas que están bien, porque también hay que reconocerlo, que está bien hecho, está bien hecho, lo haga quien lo haga, pero vamos, yo creo que en general, en líneas generales, está muy bien la feria, y como hemos dicho algún tiempo atrás, pues el tiempo es el que da y quita razones, y al mantenerse el modelo de feria que instauramos desde el gobierno de Pepe Bernal, de feria de día aquí en la Alameda y en la Avenida del Mar, y ahora vemos como el gobierno que viene después lo consolida, pues nos da la razón de que estábamos en lo cierto y estábamos en el camino correcto para lo que es bueno para la ciudad, para los vecinos, ¿no?, y los comerciantes en general, que son los que realmente generan la economía en nuestro pueblo, los pequeños comerciantes. Yo creo que esto es bueno para la ciudad de Marbella, que el centro se engalane, viva la feria, viva la fiesta, y que todo el mundo se entere de que Marbella está de fiesta, y que vengan a disfrutar con nosotros, que es lo importante. Feliz feria a Manolo y a todo vuestro equipo, que lo paséis muy bien. Feliz feria a ustedes también, y bueno, y aprovechar para invitarles a todos los vecinos y aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, que ahora tiene una repercusión mundial, pues que vengan a nuestra feria, que disfruten, que vivan nuestra feria de Marbella, y si es en la caseta, en la barra del Partido Socialista, pues mejor que mejor. Pero en el momento ha hablado otras cosas, pero es el momento de vista feria, así que con mucha alegría. Sí, ahora es momento de feria y después ya en la feria tenemos que dejar aparcado las disputas políticas, después tenemos el resto del año para esos menesteres, ahora toca disfrutar con los familiares y los amigos en estos momentos. Gracias. A vosotros. Bueno, Isabel, que venimos las dos muy conjuntas, pensé que no hemos puesto de acuerdo, Isabel. Efectivamente, hay que sacar ya los lunares, las flores, y ponerse con la mentalidad de feria, porque hay que disfrutar de la feria de estos días. ¿Por qué te parece la feria este año? ¿Cómo la vida? Bueno, yo creo que es un acierto que hayan continuado con mantener la feria de día en este entorno que tenemos, tanto en la Avenida del Mar como en la Alameda, que yo creo que es un espacio para realmente aprovecharlo y que una semana como esta poder vivir los espacios de nuestra ciudad y de nuestro casco antiguo de la mejor manera posible, que es reuniéndonos y pasándolo bien. Desde tu punto de vista, ¿le falta algo a la feria? ¿Añadirías algo más? Bueno, yo creo que por ahora hoy es el primer día y, como te digo, manteniendo la línea que tuvimos el año pasado, que la feria fue muy bien, esperamos que este año siga manteniéndose la misma línea y que siga yendo la mar de bien y que no haya ningún problema. De verdad, se lo deseamos al equipo actual y esperamos que todos los ciudadanos disfruten mucho de la feria. Feliz feria. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí venimos muchas personas que se han citado a la feria, aunque ellos son de otra parte de Andalucía, que nos lo van a decir ahora mismo. ¿Dónde somos nosotros? Pues mira, yo soy aragonesa de pura cepa, adoptiva en San Sebastián y amante de Marbella. ¡Una mañana! Y bueno, ¿y el señor dónde es? Yo soy de Donostiara, Donostiara de La Real y del Marbella. Bueno, ¿y qué feria tenéis ahí? ¿Cuáles son vuestras festividades? Sí, en San Sebastián, pues en San Sebastián tenemos la Semana Grande, que es en agosto, y luego San Sebastián, que es en enero, con la tamborrada y la tamborrada infantil, etc., etc., allí en Zaragoza el Pilar. ¿Cómo veis la feria de Marbella? ¿Cómo lo veis? Pues mira, quizá con un poco de crítica, porque lo hemos estado comentando y de alguna manera le hace falta un poquito más vestirla. Vestirla a nivel de más elementos que adornen Marbella. Marbella, porque fuimos a la feria de Jerez cuando fue, este año, y con respecto a Marbella hay una diferencia abismal. O sea, quiere decirse que de alguna manera esto sí tiene que ser, tiene que estar como un poquito más florido, ¿no? Más, como más escaparate. Hay que tener en cuenta también que Marbella tiene otro tipo de características, pero en función de lo que te estoy comentando, creo que Marbella necesita más escaparate a nivel de feria. Hemos estado tomando el aperitivo en la Plaza de los Naranjos, por ejemplo, no había ni un adorno, y hay lugares, entre otros, que necesitarían, pues eso, estos farolillos que tenéis, un poquito más de lo que es Andalucía. Bueno, ¿y la feria de noche? ¿Qué os parece la feria de noche? ¿O todavía no habéis estado? No hemos estado todavía. ¿Y la feria de noche, que estamos ambientadas? Sí, pues iremos, no faltaremos. ¿Puedes bailar, sevillarla, eso? ¿Habéis aprendido algún pase, amor de los brazos? Bueno, yo aprendí en San Sebastián, aunque es de academia, pero como lo importante creo que lo saco fuera, pues no se me da mal, pero la tercera y la cuarta tengo que desempolvar un poco. ¡Feliz feria, que disfrutéis! Igualmente, que disfrutéis mucho. ¡Vosotros también! FIESAS DE SAN BERNARDEZ 2018 Feiesas de San Bernardo 2018 FIESAS DE SAN BERNARDEZ 2018 Atención, my English es de puta madre, no hay problema. Ay, no uno, yo ahora voy a cantar una canción que nadie ha escuchado jamás. ¿Y no? Nadie. ¡Espacito! Ay, que tu mirada ya estaba llamándome. Saludo a mi padre y mi madre, no te la miento. Tú, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Vamos a bailar, tú dancing, tú dancing. Esto es la toquera el mundo. Oh, ya, ya. Ya me va gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo mal. De hecho y que tómalo sin ningún apuro. De hecho. Sí, quiero respirar, traveso despacito. Sí, paredes de tu laberinto. Así es de tu cuerpo según manuscrito. ¿Qué es? Sí, quiero respirar, traveso despacito. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Vamos! ¡Ah! Quiero ver bailar en tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Ya no enseñarles a mi boca. Tu lugar es favorito. ¡Por rumba, por rumba! llega a sobrepasar tus horas de peligro hasta provocar tus ritos y que olvides tu apellido y co no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, dice Pasita, pasito Pegando poquito a poquito Pasita, pasito La gente está bendito Nos vamos pegando poquito Que estamos en la frega de Marbella, familia que se note Esas manos arriba, a ver las manos arriba Diciendo Despacito Quiero respirar, sabes lo que es pasito Sentiré paredes de tu laberinto Hacerle tu cuello Un manuscrito Despacito, no, rumbita Rumbita, rumbita Sarandonga nos vamos a comer Sarandonga, perro con la calma Sarandonga, en lo alto del pueblo Sarandonga, que va a llegar a dormir Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, oye, me encanta Cuando yo tenía dinero Me llamaba Don Tomás Cuando yo tenía dinero Me llamaba Don Tomás Ahora que ya no lo tengo Me llamaba Don Tomás Sarandonga, lo vamos a comer Sarandonga, un rumbacalao Sarandonga, en lo alto del pueblo Sarandonga, que va a llegar a dormir Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri Sarandonga, oye, me encanta Vámonos Más cortado que la olora Los gitanos y los paños En gracias llegar la mano Con la ley y el huelgante Nos queremos como hermanos Unos nos miran del frente Y otros nos miran del lado Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, que va a llegar a dormir 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 Bueno, simpática actuación De este chico que el año pasado También estuvo aquí ¿Qué tal lo pasaron en el medio? ¿Qué tal? Estupendamente Este es la mejor feria De toda la provincia de Málaga Y el marco es divino Porque estamos Con esculturas de Dalí El mar en frente Palmera El poniente Y el fresquito Es aire acondicionado Gratuito Así que estamos en la gloria ¡Viva Marbella! ¿Piensas que hace falta algo más en la feria? ¿Le añadirías algo más? Que vuelva a los inicios del centro histórico Y que se celebre en todo el centro histórico Como era antiguamente Bueno, tu amigo de Madrid, ¿no? Acabé yo para feria, ¿no? ¿Cómo te lo pasas en la feria? De maravilla ¿Qué sería de nosotros sin Marbella? ¿Qué sería de nosotros sin Marbella? Marbella para nosotros es todo Es la prolongación de Madrid Es la prolongación de Madrid Y tienes el choti Que también está muy bien, ¿no? El choti es compatible Pero con la gracia y el estilo de Marbella Exquisitez total Feliz feria Gracias, gracias a vosotros Gracias Bueno, aquí nuestro amigo Que además, ahora, con la cámara delante Se ha felicitado por tu boda, ¿no? Sí, claro Todavía seguimos de luna de miel ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo hoy? Muy bien, estupendamente Claro En Marbella, en Marbella siempre Bueno, cuéntame, ¿y la feria? La feria, bueno Hemos venido a inaugurarlo Y por lo menos hay sevillanas Me encanta Bueno, vamos a hablar aquí con tu marido O sea, ¿qué tal, corazón? ¿Qué tal, corazón? ¿Qué tal, corazón? ¿Cuánto tiempo? A tope, todavía, de luna de miel, todavía, ¿no? Bueno, siempre, toda la vida ¿Para siempre? ¿Cómo estás? Me llamó, ¿verdad? Hace tiempo, además Que además, don, soy amigo tuyo Y yo también, de toda la vida Yo hijo adoptivo, él también Pues aquí disfrutando Bueno, la feria perfecta, ¿no? Vaya a bailar, vaya a beber, vaya a todo, ¿no? ¿Bailas con mi con la sevilla o no? Sí, vamos ¿Qué empieza? La primera, ¿no? ¿No? La primera, ¿no? La primera, ¿no? Bueno, hacemos cinco minutos de descanso y volvemos Celebra el Mundial y la feria como nadie Vívelo con Hyundai Adelántate al Mundial de Rusia Y disfruta de la nueva serie especial Go de Hyundai Patrocinador oficial del Mundial de Fútbol 2018 en Rusia La mejor selección con la mejor equipación Y un marco, concesionario oficial Hyundai en Marbella Os desea una feliz feria y mucha suerte en el Mundial Inmobiliaria Gilmar Puerto Banús Y todo nuestro equipo dispuesto a encontrar su vivienda ideal Les desea una feliz feria Bienvenidos a Casa Sola Tu tienda de muebles y decoración Con más de 30 años de experiencia en la Costa del Sol En Casa Sola Decor continuamos en la vanguardia de la innovación y el diseño Consulte nuestras ofertas Estamos en la carretera de Cádiz, Málaga, kilómetro 184.5 Teléfono 952-77-2758 O el 952-77-2762 Casa Sola les desea una feliz feria La Casa del Jamón de Marbella y Ronda Una leyenda gastronómica Tienda especializada en productos ibéricos Jamones, quesos, vinos Y una amplia gama de productos delicateses Además esta feria no dejes de probar el jamón de cordero Curado de secador natural de la sierra Que sorprenderá lo más gourmet Estamos en calle El Fuerte número 4 Teléfono 952-77-3488 Marbella La familia Corbacho les desea una feliz feria Exclusiva Soto Distribuidora de primeras marcas nacionales e internacionales Les desea una feliz feria Estamos en Marbella En Avenida Alfredo Palma Número 18 Teléfono 902-3605-90 F1 Inmo Car Gallery Fiche en Mercedes Toda una sugerencia del motor Donde podrás encontrar la nueva gama de motores En las que se han aplicado las más modernas tecnologías Y junto a nuestro concesionario F1 Podrás visitar nuestras promociones inmobiliarias Vengan a conocernos Estamos en la avenida Pablo Ruiz Picasso Sin número Teléfono 952-7992-60 San Pedro Alcántara Hola, soy Cristina Secheli Estoy en mis oficinas nuevas En Puerto Banús Está dentro del puerto Al lado de Dapaolo En frente de Hagendag Al lado de Dior De Hermes Al lado del Banco Popular Pero dentro del Puerto Banús Todos los caminos llevan a Cristina Secheli Que es muy fácil Podéis llamar por teléfono 952-81-4040 Pero tengo mi teléfono también el antiguo El 952-81-0102 Os deseo Feliz Feria de San Bernadé Que lo paséis estupendamente Presti Expo Somos especialistas en la construcción Y promoción de viviendas modernas De lujo en Marbella Estamos en el edificio Panorama Local número 1 Kilómetro 184 Carretera de Cádiz Marbella Teléfono 951-49-1244 O el 674-2197-00 Bueno, que hemos tenido esta cruz de fan Esta señora Mira nuestro cruz de fan ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo, hija? ¿En la feria? ¿Le gustan las ferias? Muchísimo Estoy contentísima Con mis amigas Y pasándolo bomba ¿De dónde es? De Bilbao Yo también Yo también de Bilbao Y acabo de llegar Y estoy encantada ¡Qué alegre! Muy bien También vuestra feria Que no es como esta Pero... Es distinta Pero esta tiene mucha luz Buena gastronomía Buenas cositas Muy buenas a todos Muy buenas a todos Muy bien Muchas gracias Por haber visto nuestro baile Que como era el primer día He estado un poquito desentrada Yo te conozco a ti De hace muchos años De hace muchos años Porque yo vengo Vivo en Marbella Seis meses al año Y esto es divino Divino, divino Bueno, aquí te nos corta una ¿Qué tal las ferias? Fenomenal, fenomenal Seguen disfrutando, ¿eh? Felicenia Muchas gracias, muchas gracias Y pasará El misterio habrá Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce A ver todo La, 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 la La, 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 la Esa que me respetará La, 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 la La, 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 la La, 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 la Casio vilta Bueno, saludamos también a Ana Que también, claro Como es obligación De todos los que estamos aquí Es vivir esta feria tope, ¿no? Pues sí Es disfrutar la feria de Marbella Y con compañeros amigos Y con todos los ciudadanos Que nos están hoy acompañando Aquí en esta casa En esta barra que tiene el PSOE La feria del centro de Marbella Todos los años he tenido barras. Sí, todos los años. Además, lo importante es que aquí a veces veas gente que de año en año te lo encuentras, que ya hace mucho tiempo que no lo ves y es una manera de sociabilizar y de volver a encontrar a muchos amigos. Bueno, Ana, ¿qué te parece la feria este año y qué le añadirías o qué le quitarías? Bueno, yo acabo de aterrizar en ella. Anoche no pude acudir a los fuegos y bueno, ahora mismo lo que veo, que me encuentro en la misma ubicación que el año pasado y no veo gran diferencia a lo que había el año pasado, por lo tanto no puedo comentar ni decir nada. Yo lo que es que la gente disfrute mucho de la feria y que siempre bebiendo con moderación y disfrutando con los amigos. Gracias, Ana. Felicidades. Igualmente. Bueno, que parece ser que después de la feria nos vamos a Tange, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame esto, ¿cómo ha sido? Sí, esto para todo el que venga a la caseta y quiera participar es un sorteo de un viaje a Tange para dos personas, solamente por visitarnos y por compartir un día de feria con nosotros. Pero qué buena idea, ¿te imaginas? Después de la feria descansamos en Tange. Claro que sí, y aparte dos noches de hotel que están muy bien. ¿Y el sorteo? ¿Cuándo será el sorteo? Pues el sorteo, cuando el último día de la feria, normalmente rellenan sus datos, ponen su teléfono y a través del teléfono los solemos llamar. ¿Cuál es iniciativa o feliz feria? Vale, gracias. Quiero hacer un brindis por Pedro, por Borrell y por el astronauta. Ahí queda eso. Bueno, ¿qué tal la feria? Estupendo, muy bien. ¿Qué te gusta más de la feria? Bueno, a mí me gusta casi todo. Estoy un poquito ya pasado de muchos alejos, pero me encanta, la feria me encanta. Y más la feria de día. Y está muy bien porque está aquí en el centro, que cuando se ponía ahí fuera no era tan bien. Aquí está mejor. ¿Feria? Bueno, hablamos con Sonia, que te veo metida en faena. Totalmente. Aquí estamos rodeados de un montón de militantes, de gente, de vecinos de Marbella y estamos muy contentos. Muy bien. ¿Qué estás viviendo la feria? ¿Cómo ves la participación del pueblo? Pues muchísimo ambiente, vamos. Todavía estamos al principio. Apenas llevamos dos horas de feria de día, pero bueno, el ambiente es sensacional. Hay muchísima gente. Feliz de todo. Ya vemos que estáis sacando los platos maravillosos, vuestro arrosito en vuestra línea. Así que esto está muy rico todo, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Además, la gente lo está disfrutando, que es lo que pretendíamos en el Día del Militante hoy. O sea que todo es sensacional. ¿Qué diría la gente que todavía no ha venido? ¿Qué le dirías para que viniesen? Bueno, que viniesen, que se acercasen a la caseta del PSOE. Que aparte de, bueno, de muy buenos platos, de muy buena comida, tenemos también muchos premios, muchas cosas. Y bueno, seguro nos lo vamos a pasar muy bien. Pero eso, que me llevo en hojita, que yo me voy a tanque después de la feria. Ah, muy bien, pues eso, que hay que descansar. Ya lo he rellenado, ¿eh, Sonia? Muy bien, muy bien. Pues nada, encantada por la entrevista y muchísimas gracias. Hola, Sonia. Feliferia, Feliferia. Ana, ¿y la flor? No te veo. Hombre, hoy las flores las llevo en el collar. Las rosas rojas. ¿También ha dado tiempo a darte la huertecita por todo el recinto? Hombre, un rato, claro, he estado visitando el punto morado que se ha puesto este año. ¿Qué te parece? Cuéntame. Muy bien, bueno, ahí intentando, esperando que no haga falta que se utilice. Pero bueno, están ahí dos de las técnicas de la Concejalía de Igualdad. Y bueno, y nada, y es algo muy útil que ya el año pasado no nos dio tiempo a ponerlo. Pero bueno, ya se está implementando. ¿Y por lo demás añadirías alguna cosita más a la feria? Bueno, por ser el primer día veo, y un día de semana, un miércoles, que esto está a tope de gente, muy animado, muy alegre, aquí en la caseta del Partido Socialista. Y acaba de llegar Pepe, mira, acaba de llegar. Ah, míralo. Que está bajo sus clases, claro, acaba de terminar. Estamos aquí con el Día del Militante, o sea que bueno, muy bien, con mucha buena predisposición para esta feria. Pues feliz feria, Ana. Gracias, igualmente a todos. Bueno, José Bernal, bueno, no abandona su trabajo, estamos en feria, pero qué luchador eres y qué responsable. ¿Vienes de ahí trabajar? Bueno, venimos del instituto y ya no hemos venido para la caseta. Creo que los compañeros están trabajando y hay que darle un apoyo. De trabajo no mucho, porque no me dejan que me metan la barra, pero al menos moral. Y bueno, y fíjate que el primer día de feria ya estamos con la voz tocada. Pero bueno, la vamos a disfrutar bien. ¿Cómo ven la feria? Pues muy bien, muy animada. Ya este primer día de la feria del centro, que yo creo que fue un gran acierto cuando nosotros en el gobierno la recuperamos, está sentada, la gente tiene ganas de salir, de divertirse, de pasarlo bien. Además, sobre todo son personas ya con una determinada edad que va buscando también una oferta en la feria, pues más adaptada justamente a esas edades entre 30, 40, 50 años, aunque hay para todas las edades. Y se ve, se disfruta, se toma algo con los compañeros, se baila un ratito, se escucha en los grupos. Yo veo que la gente tiene muchas ganas de feria. Fíjate que es el primer día, y esto ya está allí, cuando vengan los días grandes, pues va a ser ciertamente unos días extremadamente a rebosar. Y así esperemos que sea. Bueno, la verdad es que, como tú bien has dicho, es el primer día y ya se ve más afluencia de público quizás que el año pasado. Sí, se ve mucho más gente que el año pasado. También que se está sentando mucho más la feria de día. Hombre, y también porque este año ha caído en una fecha en el que el día grande, que es el día de San Bernabé, cae el lunes. Entonces, el fin de semana, pues alguna gente va a guardar los últimos cartuchos para desfogarlos allí. Pero estos días son días principalmente de encuentro de compañeros de trabajo. Por ejemplo, mañana todos los profes del instituto y las profes del instituto venimos juntos a la feria. El que coincida hace que cuando tú terminas la hora de trabajo te vengas a pasar un rato agradable aquí. Con lo cual, la verdad es que las fechas de este año de la feria han cuadrado muy bien para que tengamos un espectáculo de estas características. Bueno, me imagino que te lo habrán preguntado en estos días mucha gente, ¿no? Pero yo también te lo voy a preguntar. ¿Realmente nos va a favorecer este cambio de gobierno a nivel nacional? ¿Nos va a favorecer a los españoles? ¿Quién se lo va a favorecer? Yo estoy seguro que sí. Solamente hay que ver el gobierno que está conformando Pedro Sánchez. Es un gobierno de ministros que están fuera de cualquier significación meramente política, si no son grandes gestores y la actitud de Pedro Sánchez desde el inicio es que el país vuelva a retomar el rumbo y cuando tenga ya ese rumbo hacia el desarrollo, en el progreso, en la transparencia, en la economía, pues vayamos a unas elecciones. Era necesario. No podíamos mantener un gobierno con una sentencia judicial de esas características y ahora mismo lo que hemos hecho ha sido un cambio apoyado por todas las fuerzas políticas para buscar ahora un consenso en el que salgamos de este impacto. Y ya, económicamente, ahí están los datos del IBEX, ahí están también las muestras de apoyo, entre otros, de gobiernos europeos y algo que es muy importante es que tenemos a personas significadas en el ámbito de la economía como la propia Patricia Botín, en el que está aplaudiendo este nuevo gobierno. Yo creo que siempre que haya una actitud conciliadora, que la va a haber, y siempre que se busque el trabajo en conjunto para que progrese todos los territorios de España a la par, vamos a tener un tránsito positivo. Creo que va a ser un gobierno positivo, aunque, y eso lo ha dicho Pedro Sánchez, en su planteamiento, está en que cuando llegue la estabilidad vayamos a la urna y salga un nuevo gobierno a raíz del próximo procedimiento electoral. ¿No lo has invitado a la feria antes? ¿A quién? Sí, pero estaba ocupado, ya vino, ¿no? Pero tenemos que tenerle cuenta de que ahora no está Pedro Sánchez para la feria, pero mira, hoy mismo está aquí el delegado de gobierno de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, que viene a este día de inauguración de la Feria de Día y que me ha dicho que le encantó tanto el año pasado, que tanto él como miembros del gobierno de Andalucía van a darse una vuelta para saludar a las caseras. ¿Quiere felicitar a todo el mundo en general para esta feria de Santa Fe? Yo no tengo mucha voz, pero a todo el mundo le digo que pasen las fiestas en alegría, en compañía de los seres queridos, y que sepamos que hay determinados días en el año que se tienen que dedicar solo y exclusivamente a disfrutarlos. Y estos días de la fiesta y de la Feria de San Bernabé, justamente para eso, para disfrutarlos. Feliz Feria, Pepe, muchas gracias. Igualmente. Hablamos con José Luis Espejo, que ha venido también a unirse a esta feria de Marbella y bueno, ha habido muchos cambios en muy poco tiempo, pero bueno, estamos viviendo la feria intensa, así que ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien, bueno, intentando aprovechar también unos minutos para poder compartir un rato en esta feria de Marbella y aprovechando, bueno, visitaremos también algunas casetas en este rato del mediodía y disfrutando también un poco con amigos y con conocidos aquí de Marbella, que creo que las fiestas son también para compartir y para convivir el rato y para entablar relaciones, y eso es un poco lo que esta tarde quiero hacer aquí en Marbella con algunos compañeros y compañeras Pepe Bernal y también visitar otras casetas. Me han habido cambios muy recientemente, yo decía, bueno, ya aprovechando que estás aquí, unas palabras de tranquilización a los andaluces. Sí, bueno, bien, bien, yo creo primero que hay que confiar en nuestras instituciones democráticas y que al final la democracia y la constitución pues tiene previstas todas estas situaciones en las que una moción de censura pues provoca un cambio de gobierno, pero para eso están las instituciones democráticas y la constitución, ¿no? Para tener estas herramientas que permitan estos cambios, adaptarlos a lo que la opinión pública quería, yo creo que la opinión pública estaba pidiendo este cambio de gobierno después de los últimos hechos que nos conocimos de la sentencia y de los casos de corrupción y que ha permitido, bueno, pues que en pocos días hayamos visto como ha caído un gobierno y prácticamente estamos viendo que se va a nombrar otro gobierno, ¿no? Con Pedro Sánchez ya elegido como presidente del gobierno. Yo creo que es un momento, ya digo, de confianza en las instituciones democráticas, de estabilidad en el país y de esperanza en un futuro en el que con una nueva mayoría en el Congreso, con algo que estaba pidiendo la opinión pública, pues se pueda conformar un gobierno socialista, un gobierno progresista, que con el diálogo y con una agenda social potente pueda dar estabilidad de nuevo a este país y cuando haya elecciones, pues que la gente pueda decidir unos nuevos representantes, ¿no? Pero creo que esto es una consecuencia de nuestra democracia consolidada de lo que la opinión pública quería de cambio en las riendas del gobierno y del país y de apostar por el diálogo y por la agenda más social que se pueda hacer en España en este momento. Estamos en la feria, nos vamos a olvidar un poquito de todos estos temas y vamos a disfrutarla. ¿Qué mensaje le daría a todos los marbillíes, marbilleros y a todos en general? Bueno, en Andalucía todos los pueblos, todos los municipios tienen sus fiestas que siempre estaban basadas históricamente en las relaciones, en la celebración, o del final de la primavera, inicio del verano o del final del verano, siempre con motivos efectivos para celebración y para reunión de amigos y de familiares. Y hoy nuestras fiestas atraen a muchos visitantes porque son expresión de alegría, expresión de convivencia, de relación, y yo creo que eso es lo que hay que aprovechar hoy en Marbella, ¿no? Vivir esta fiesta con intensidad, olvidarse un poquito de los problemas, que en todas las casas los hay, olvidarse un poquito de ellos, y disfrutar con los amigos, con los familiares, con aquellos que nos visitan. Y bueno, pues nuestra fiesta es un escaparate también para atraer a más visitantes, y eso es una fuente de riqueza también importante para la costa, para Marbella y para Andalucía, ¿no? Así que creo que estas fiestas son importantes también para la familia y para la economía. Muchas gracias, Feliferi. A ustedes, muchas gracias. Bueno, la verdad que me da mucha alegría ver a los amigos y que queremos saludarlos también en esta feria porque realmente ellos trabajan a diario, y bueno, Parra, documentándose acerca de todo lo que es el medio ambiente, de lo que es nuestra comarca, de Ronda, que tanto queremos, y su esposa también, que es una gran curranta, que nos tiene la ciudad más limpia que los chorros del oro, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando la feria? Muy bien, aquí estamos pasando un rato, agradable, está muy bien. ¿Habría algo que cambiaría de la feria, que quitarías o que pondrías, Parra, tú que eres un reivindicativo? ¿Qué dirías? Yo la que vengo es a la de día, la veo bien, ¿no? Pero la de noche es muy arriba, no sé, si buscarían, si pudieran buscar un punto más asequible, sobre todo para las madres que están algunas embarazadas, que hay que ir con autobuses, los niños muy pequeños, entonces ese punto creo que habría que arreglarlo. Bueno, ¿cómo te lo pasa la mujer de Parra? Bueno, yo creo que tú ya te sabes de toda la historia de Ronda, de toda la comarca, de todos los pueblos, ¿no? ¿Te la cuentas todos los días o no? Sí, todos los días, ¿no? Todos los días, no sé. Pero la verdad, ¿cómo te lo está pasando la feria? Dime. Muy bien, muy, estamos amables, muy animados. ¿Qué te gusta más la música, el ambiente? ¿Qué es lo que más te gusta? El ambiente, que está muy bien, muy cargado. Muchas gracias, que lo paséis muy bien en la feria, ¿os disfrutáis? Feliz feria, de verdad. Igualmente, sí, estamos bien. Don Javier Porcuna, también en la feria, hoy empieza la feria de día y que a mí, en caso, va a ser el primer día y laborable, además, ¿no? Buenas tardes, sí, la verdad es que resulta un acierto, se comprueba un año más, el haber devuelto a la feria de día a esta zona, especialmente a la zona de la Alameda. Yo me alegro porque fue el equipo de gobierno del que formaba parte, el que tomó esta decisión, que el primer año ya fue muy bien recebida por los vecinos, por los empresarios, por los comerciantes, por todos los habitantes de Marbella y los visitantes. Y ahora, pues, tenemos la confirmación, una vez más, y me alegra mucho ver que se disfruta del típico ambiente de feria, Andaluz, además, Marbella es una ciudad andaluza, y con este clima que, afortunadamente, nos está respetando hoy, esperemos que en los próximos días también, y que permite disfrutar a la gente de las maravillas que tiene nuestra ciudad. Un mensaje para felicitar a todos los marbellis, marbelleros, a todos los ciudadanos y los que vienen de fuera. Pues un mensaje a todos los que viven aquí, a todos los que vienen, a todos los que disfrutan de nuestra ciudad, para que encuentren en las ferias, y más allá de las ferias, todo aquello que ofrece nuestra ciudad, en cuanto a cariño, tradición, diversión, ocio, y sobre todo al buen ambiente que se respira en cualquier momento. Feliferia, sí. Y de feria. Mi querida Berta, un ejemplo de energía positiva, de alegría, de animación, de superación, y cómo me alegro saludarte un año más en nuestra Feria de Marbella. ¿Quién no va a tener energía? ¿Quién no va a tener alegría? ¿Quién no va a tener amor viviendo en esta Marbella? Para mí el paraíso, si hay un paraíso, está aquí, por su clima, por su ubicación, por su gente, que es como un arco iris de culturas bellísimas, y por un pueblo español, que hay que amarlo para saber lo que es España. Bueno, la verdad es que sí que te hemos visto todos los años disfrutar de las ferias, y lo vives intensamente. Es un ejemplo también para los andaluces, porque realmente tú que eres de fuera, aunque también eres de aquí, ya, porque llevas tantos años que también tienes raíces aquí ya. Hace 42 años mis hijas vinieron a Málaga, a una escuela de turismo. Les dije, las inscribo, pero yo en la madre patria no más de tres semanas, y tengo 42 años, cambiando el boleto, y feliz de vivir aquí. Y yo no me siento ya en ningún otro sitio. Viví con mi cordobés pintor, y amó como yo este pedazo de España, que es la Costa del Sol. Qué bonito ver tan... Hace un año venía yo aquí con él. Se me fue hace tres meses. Pero sigue vivo en mí, sigue vivo aquí, en esta Alameda, en esta Marbella, a la que yo amo, amo y amo. Y siempre cuando voy a México digo, ¡Ay, mi México querido, qué lejos estoy! Y el México me dice, ¡Tranquila, que estás allá por amor! Melta, eres de verdad, eres un encanto de persona. No, tú, tú sí que eres un encanto. Como trabajas tú, y como trabaja tu compañero, son bárbaros. En cada evento, ahí estás. Y hay gente que no puede salir, pero a través de la televisión sabe lo que hay, por ti, por ti y por él. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor, por lo que ustedes hacen por Marbella. Gracias. Gracias. ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, le da ahí un pellizquito ahí al termo, a la música y al objeto térmico. Es cuestión de media hora, y yo creo que estamos con el medio de lo que nosotros. Estamos hasta las 7. Bueno, la gente de la casino va a estar. Un año más, ellos aquí dando el callo, y bueno, animando que acaban de terminar esta actuación, y que a todo el mundo, no podéis parar, ¿eh? Sí, la verdad es que es estupendo. Cuando nos ponemos a cantar, esto se pone, lo habrás visto, se pone a reventar. Lógicamente, después, cuando hacemos descanso, como es música unificada, pues la gente se mueven un poco las demás barras, pero otra vez después, cuando empecemos a cantar, otra vez viene la gente y se pone esto a tope. Lo trae ellos, están esperando ahí, por ahí, por a los lados y tal. Bueno, contarme cómo viste ahí en la feria. Hombre, es el primer día y es el primer pase. De momento, se ve a la gente muy animadita, con muchas ganas de pasarlo bien. Esperemos que el tiempo mejore un poquillo de lo que tenemos hoy, porque hoy, a primera hora, hacía un poquito de repelente. Un poquito de repelir, pero vamos, que todo maravilloso, la gente se le ve con ánimo de disfrutar, de pasarlo bien, y esperemos que eso continúe hasta el ultimísimo día. Bueno, me imagino que ya la temporada a tope, ¿no? Sí, la verdad es que ya a tope, ya después de esta, pues tenemos, fuera de aquí también, tenemos algunas cosillas, después la verbena, y bueno, yo creo que hasta después de la Feria de San Pedro, estamos ya casi, casi a tope. La verdad es que vosotros tenéis vuestras propias canciones, además de siempre estar ahí a la última, con los tiempos de actualidad, ¿no? Lo intentamos, es difícil, porque últimamente cada vez sacan más canciones, desde que ha empezado a imperar mundillo latino, a nivel de música. Y eso, ¿cómo veis esto de los vallenatos y estas cosas? Bueno, mira, bienvenido, todo es música, bienvenido, si el ambiente lo requiere, perdón, pues venga, aquí estamos nosotros para darles caña, lo que quieran, lo que pidan. Menos duda de nada, vamos a recordar, de qué hora te quedó la valla, está aquí actuando, para que todo el mundo que sean vuestros seguidores lo sepa. Bueno, pues la verdad, estamos desde hoy, estamos sobre las 3 de la tarde, hasta las 7, estaremos todos los días, hasta el sábado, después el sábado ya lo pasan una orilla más, sábado, domingo y lunes, estaremos hasta las 8 y estaremos aquí todos los días en este rinconcito de la Alameda, que esto es un privilegio estar aquí a espaldas del casino y que vengan mucha gente, que vengan a todo el mundo, porque esto es una maravilla. Bueno, pues nada, para todo el club de fans del dúo Arenal, ya sabéis cuándo tenéis que estar aquí, pues todos los días, claro que sí, que se te mejore la garganta, estamos todos iguales, ¿eh? Son los castaños. Bueno, bueno, estamos todos iguales, el cámara y yo, pero bueno, con un rebujito o con un fino se quita, ¿eh? Que ya son 29 años haciendo las ferias, ¿eh? Nada más. Y que el año que viene cumplimos 30. Madre mía. Habrá que hacer algo, habrá que hacer algo, ¿no? Cuenta conmigo, que yo me apuesto un bombardeo, ¿eh? Ale, ale. Venga, pues, un beso para todos los pacientes. Un mensajito para todo el mundo en general, para que se anime esta feria, un mensaje. Pedro, veniros todos para acá, que por aquí lo vamos a pasar muy bien, seguro. Nosotros vamos a poner de nuestra parte todo lo que sabemos y podemos, y más. Así que veniros y vamos a pasarlo en grande. Tenemos una caseta, una hermandad, la hermandad del cautivo Santa Marta, con comida hecha, casera, con una amabilidad enorme y precios de crisis. La cerveza, un euro, y todo perfecto. Es decir que todo el engranaje está hecho para pasarlo bien en esta feria. Bueno, tenemos una amiga en común y todos los años es tradición para darle un mensajito. Para todo Madrid, para todo Móstoles y especialmente para nuestra querida amiga Pepa, ¿no? Pues la verdad es que Pepa, como decía en la canción, Pepa, no me des tormento, Pepa, déjame dormir. Yo quiero mandarle un beso muy grande a Pepa Garrido desde aquí. Es una gran amiga, la echamos de menos porque ella se divertía mucho con nosotros en la feria y lo que tiene que hacer en un año es cogerse vacaciones y venirse para abajo. Es que es muy curranta Pepa, Pepa. Dejáis a ver trabajar tanto, vente para la Feria de Marbella. Un besito, mi Pepa. Pues nada, feliz feria también a vosotros. Que nos falta ahí, que nos faltéis vosotros. Gracias por la felicidad. Que viva la feria. Bueno, a vos a Pepa que está sosteniendo la cámara. A ver, ahí lo tenemos. Feliz feria. Bueno, nuestra querida María Alba que no se pide una feria por el lado del mundo. Hombre, estás todo el año, una feria, nos vas a venir, vamos. Hombre, por favor, nuestra feria de Marbella. Oye, también, ¿dónde te vamos a ver? Y que... Pues mira, pues ya voy. Ahora a las 4 estoy en TT de cubet. Hoy y el viernes vuelvo otra vez. Aquí en la avenida del mar, al lado del Buda. Ahí estoy. Yo había visto que me mandan todas las cositas, ¿verdad? Que me mandan todas las cosas. En el visto, ahora, ¿no? Un fallo técnico, que no podemos estar, que estamos en otro lado. Los permisos, cariño, los permisos. Ha habido un problema con los permisos. Pero bueno, hemos cambiado. Que te vea la gente tranquila. Eso es. Bueno, ¿qué te parece la feria este año? Tengo tiempo de verla. Pues bueno, todavía no te puedo decir porque acabo, la primera guapa que he visto ha sido a ti, o sea que... Yo a ti. Bueno, María, la verdad es que lo que piensas tú que la gente la trae más de la feria musicalmente hablando, ¿no? Qué tipo de música, qué tono, qué ves tú que la gente... Bueno, ahora tú sabes que hay de todo, pero para mí, lo que yo creo, la feria es popular, pero no hay que olvidarse de lo nuestro, ¿vale? Hay que bailar sevillana, hay que bailar rumbitas, hay que hacer, no sé, flamenquito, ¿no? Feria de... Que se van a estar gustó. Hombre, hombre. Yo creo que tú tienes tus seguidores y donde tú quieras que vas, te sigue la gente sí o sí, ¿no? Es verdad, Elena, gracias a Dios es así. Feliz feria. Igualmente. Que no sea todo trabajar, que no sea todo trabajar. Eso es, que no nos falte. Guapa. Guapa. Bueno, la verdad es que la Pollinica todos los años está representando lo que es la feria, un acto que todo el mundo espera, porque esta orquesta musical los deleita por las calles, anima a la reina, a las damas, a todo el mundo, nos hace olvidar los problemas y vivir una feria intensa, que es lo que hace la Pollinica de Marvilla. Muy buenas tardes, pues la verdad es que sí, que solemos disfrutar con nuestra música, disfrutar con lo que hacemos, y sobre todo, bueno, pasárnoslo bien. La música dice que amanzan las fieras, ¿no? Nosotros, eso lo llevamos muy a gala, llevamos muy a gala el poder disfrutar con la gente, el hacer que la gente se divierta y sobre todo, bueno, pues en feria mucho más, ¿no? ¿Qué baja afluencia de público este año que años anteriores? Bueno, la verdad es que hemos dado comienzo este año, nosotros sí que estamos llenos, la verdad, pero, a ver, hoy primer día, estamos esperando que baje la gente, no está mal, no está mal. Esperemos que se vaya ambientando con el paso de los días. Bueno, la verdad es que ha sido precioso vuestra agrupación musical, cómo ha ido, pues, amenizando todo el evento, ha sido muy bonito, porque vuestra música no es solamente, pues la música que estamos acostumbrados en actos oficiales, de Semana Santa, sino que siempre ponéis la nota, nunca mejor dicho. Bueno, siempre solemos, en feria, siempre solemos montar temas nuevos, montar algunas rumbitas nuevas, algunas sevillanas nuevas, y este año, como no, nos podía faltar menos, y además, con otros hándicas que entramos en el 50 aniversario, más motivos para meter más temas nuevos y meter, pues bueno, música más variada, ¿no?, en feria. Bueno, ¿qué le dirías a todo el mundo para que venga aquí, que visite vuestra caseta que tenéis? Bueno, mira, yo, sobre todo, le diría a la gente de Marbella que visite la Pollinica, la barra de la Pollinica. La comida es totalmente casera. Nuestras madres, la madre de los niños de la Grupa Social Musical, llevan casi un mes haciendo de comer y es comida casera. La paella hay todos los días paella, las croquetas, en fin, una variedad de comida bastante extensa y es comida hecha a diario. Las tortillas y patatas son caseras también. La verdad es que 20.000 motivos para venir, pero sobre todo, no te vayas de aquí sin probar nuestros mojitos. Eso es importantísimo, los mojitos son espectaculares. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que pasemos vosotros por aquí. Muchas gracias. Que tú te fuiste, yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma, casi te hago hasta mi cama. Cama, 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 baby. Tengo un disimulo, porque tengo la camisa negra y de bajo, tengo el lindo todo. Bueno, saludamos a doña Mercedes Canto, que realmente está aquí de Marbella, que quiere Marbella, que quiere a su gente y que yo me alegro mucho saludarte en esta feria. Y yo también, bonita. Pues nada, aquí pasando un día de feria con todos los del pueblo, disfrutando de Marbella y diciéndole a todos que vengáis a disfrutar de Marbella. Esto está precioso. Feliz feria, Mercedes, que me alegro mucho. Igualmente, y tú guapísima. Un besito a los dos. El amor queda así, de esa manera uno no se da ni cuenta que el caucar reverdece y el guapachito florece y las hojas se revienen. Cuando el amor queda así, de esa manera uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juzgan. Caballo le danzaba porque está viejo y cansado pero no se da ni cuenta y un corazón amarrado cuando le suena la pena el caballo le danzaba. Y si una postra lanzada caballo viejo se encuentra el pecho se le desgrana y no se descanso a la vida porque caballo no hace falta caballo viejo Oye, mira, prestando atención que después de esta canción les voy a dedicar una canción. Bueno, de verdad, si queréis algo diferente, algo innovador en lo que es la feria, pues tenéis que pasaros por esta barra que está al principio de la Alameda que la lleva nuestro amigo Antonio y otros amigos. Estamos aquí retransmitiendo en directo y también aquí diferido. Así que vamos a hablar de lo especial que es esta barra por los productos y la simpatía que tenemos aquí todavía porque aquí tenemos muchas ganas fechas y estamos muy contentos. Hombre, ya ves que sí. Hemos preparado nuestros grandes mojitos, ¿vale? Para que esté fresquito con el calorcito que hace aquí en la Feria de Marbella y sobre todo... Pero el narco sin comer no puede ser. Hay que comer algo, ¿eh? Claro que sí. Nosotros hemos decidido desde BT innovar un poquito y cambiar un poquito del ambiente y hemos metido una arepa muy saludable de una gente de Venezuela que trabaja muchas veces con nosotros y somos un equipo y preparan la comida casera y auténtica. O sea que te voy a dejar a paso. Preséntamelo, preséntamelo, presentamelo. Preséntame a Alejandro y a la gran jefa de la Naciónada. Bueno, Alejandro, ¿y tu nombre es? Jessica. Jessica, un nombre muy bonito y qué bien huele aquí, Jessica, qué bien huele. Cuéntame un poquito... Bueno, primero vamos a pensar que no es venezolano, que es auténtico de allí, ¿no? De la tierra, ¿no? Bueno, yo soy Alejandro y aquí tenemos una exposición más o menos de varios productos de su tierra venezolana. Yo soy aquí el que se encarga un poquito de la cocina y bueno, por aquí tenemos lo que es la empanada típica venezolana que viene con un poco de patata, con su aliño, con su ternera, etc. Después tenemos lo típico que es la arepa, ¿vale? Que eso va con una carne o bien con pollo que tenemos aquí o ternera y después el chorizo que también es venezolano. Otro tipo de producto que no tenemos ahora mismo aquí en la plancha es la cachapa, por ejemplo, que eso va con queso, con queso montañer y es un queso como un poco más salado al queso fresco que nosotros tenemos aquí y la verdad que están muy ricas. Y después le dejo a paso a mi compañera para que explique... Tú ya no tienes que hablar de este producto que es la gastronomía de Venezuela, ¿no? Sí. La gastronomía de allí es un lugar. Sí, es lo más conocido de mi país que son las arepas. Arepas rellenas de queso, pollo, ternera, chorizo, en fin, van rellenas de lo que tú quieras, huevo, jamón. Aquí hemos traído una de las mejores que son las de pollo, las de ternera, chorizo y queso, muy típico. Después tenemos también el plátano que va rebozado, relleno de... Ves, para que me acércate, ¿esto qué es? Esto es plátano, relleno de queso, jamón y rebozado. ¡Qué buena pinta tiene! Muy bueno. ¿Y esto de aquí? Son empanadas que están rellenas de patatas, un poquito de patata, carne y así aliños muy típicos de nuestra tierra. Bueno, y tenemos otro tipo, ¿es un pan, no? ¿Cómo le llamáis a esto? Esto es una arepa y está hecho de maíz cocido, precocido, pues digamos. Y se hace la masa y luego se fríe o se asa en el horno. Aquí como en la feria ya es un poquito más difícil traer un horno, pues la más frito. Se rellena de queso o de carne o de pollo o de chorizo, lo que te guste. Lo que veo que es muy interesante también los precios, porque mira aquí tenemos tres euros y esto nos llena, ¿eh? comiendo una cosa de esta ya lo hemos llenado, ¿eh? Total, ¿eh? Y luego un mojito y rematamos. Ya está, tenéis la feria hecha. Bueno, dile a todo el mundo que se venga para acá, los venezolanos y a los venezolanos, porque esto no solamente es de Venezuela, ¿no? También es típico de algún otro país. Sí, sí. Aquí podéis venir mexicanos, venezolanos, colombianos y todo lo que es la, digamos, Sudamérica del Norte, que más o menos es una comida muy parecida. Y bueno, y después invitamos al resto, América del Sur, Norteamérica, toda España, toda Marbella a comer nuestras arepas. Claro que sí. Bueno, da un mensaje para todo el mundo para que venga aquí a probar vuestras arepas y vuestros, todas las cosas. Y vuestras empanadas, vuestras cachapas, vuestros tequeños, todas las cosas. La cachapa, la cachapa hecha totalmente de maíz pilado o los tequeños, que también son un palito de queso, como lo llamáis aquí, pero son hechos en casa y están muy buenos. Si queréis comer algo bueno, casero y recién hecho, venir aquí a nuestra feria de Marbella en nuestro kiosco de Venezuela. Bueno, ¿qué te parece a ti la feria de Marbella? Fantástica, fantástica. De verdad que está muy bien, tiene muy buen ambiente, hay buena música, hay variedad, tanto nuestras arepas como paella, jamón, hay variedad, hay de todo, la verdad que hay de todo. Música, en vivo, no en vivo, está muy bien. Para ser primer día, fantástico, de verdad que sí. Bueno, nos quedan muchos días por delante, así que feliz feria a vosotros y nos quedamos probando vuestras arepas maravillosas. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes, bienvenidos a Casa Sola, tu tienda de muebles y decoración con más de 30 años de experiencia en la Costa del Sol. En Casa Sola Decor continuamos en la vanguardia de la innovación y el diseño. Consulte nuestras ofertas, estamos en la carretera de Cádiz, Málaga, kilómetro 184.5, teléfono 952-77-2758 o el 952-77-2762. Casa Sola les desea una feliz feria. Celebra el Mundial y la feria como nadie, vívelo con Hyundai. Adelántate al Mundial de Rusia y disfruta de la nueva serie especial Go de Hyundai, patrocinador oficial del Mundial de Fútbol 2018 en Rusia, la mejor selección con la mejor equipación. Y un mal concesionario oficial Hyundai en Marbella os desea una feliz feria y mucha suerte en el Mundial. F1 Inmo Car Gallery fiche Mercedes toda una sugerencia del motor, donde podrás encontrar la nueva gama de motores en las que se han aplicado las más modernas tecnologías y junto a nuestro concesionario F1 podrás visitar nuestras promociones inmobiliaria. Vengan a conocernos, estamos en la avenida Pablo Ruiz Picasso sin número teléfono 952-7992-60 San Pedro Alcántara Hola, soy Cristina Sekely estoy en mis oficinas nuevas en Puerto Banús está dentro del puerto al lado de Dapaolo en frente de Jagendak al lado de Dior de Hermes al lado del Banco Popular pero dentro del Puerto Banús todos los caminos llevan a Cristina que es muy fácil podéis llamar por teléfono 952-81-4040 pero tenéis teléfono también el antiguo el 952-81-0102 os deseo feliz Feria de San Bernadé que lo paséis estupendamente te quiero la casa del jamón de Marbella y Ronda una leyenda gastronómica tienda especializada en productos ibéricos jamones quesos vinos y una amplia gama de productos delicateses además esta feria no dejes de probar el jamón de cordero curado en secador natural de la sierra que sorprenderá lo más gourmet estamos en calle el fuerte número 4 teléfono 952-77-3488 Marbella la familia Corbacho les desea una feliz feria exclusiva Soto distribuidora de primeras marcas nacionales e internacionales les desea una feliz feria estamos en Marbella en avenida Alfredo Palma número 18 teléfono 902-36-0590 la casa de la baila la casa de la baila la niña que está bailando vámonos para la feria cariño mío inmobiliaria Gilmar Puerto Banús y todo nuestro equipo dispuesto a encontrar su vivienda ideal les desea una feliz feria vámonos para la feria cariño mío y me está quedando lo malo con el hecho yo no sé mandar me voy a vender para mí sin ver todo el mal que me has hecho y si yo no sé la asesina por ti que bajarán por esto que te besito al infierno que ya me estoy mordiendo también como tú a todos los latinos que en la iglesia de los pueblos rodillas que estaba en la cruz enlazada con cortes de pecho que yo creía que tú lo hacías por mí y si yo no pensaba y si yo no pensaba que estaba mintiendo acá casi estará con el malo así los bandaleros y así los paliquitos inscritos aquellos caminos que están disfrutando Y te lo ponen mano, y así los bandoleros, y así los caminitos, y eso son aquellos que me han dado, la que yo me lo vi, la que yo me lo vi, la que yo me lo vi, la que yo me lo vi. La niña tan bonita, se me ha caído al volante, no lo quieres recoger, porque está el novio delante. La niña tan bonita, se me ha caído al volante, no lo quieres recoger, porque está el novio delante. La niña tan bonita, se me ha caído al volante, no lo quieres recoger, porque está el novio delante. Y te lo ponen mano, te lo ponen mano, no lo buscan, porque nadie nos viga, ¡Casa con mal! ¡Vámonos! ¡Alejamos del mundo! ¡Que no te no haya justicia ni de de ni nada! ¡Vámonos nuestro amor! 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 Las pilas esta mañana a las 12 ya estábamos todo el mundo aquí en nuestros puestos y bueno, buscando a mi gente voy. Bueno, como hoy el primer día te veo lo sucesivo. Acelerada, estamos aceleradas, pero bueno, que no decaiga que el último día es el más importante. Gracias. A ti, guapa. No voy a decir que estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que te habrás terminado, que nunca volverá, que nunca me quisiste. Se me ha olvidado otra vez, que solo yo te quise. ¡Vamos, alegría! ¡Vamos, carina! ¡Vamos, alegría! Que nunca volverá, que nunca me quisiste. Se me olvidaba que te habíamos terminado. Que nunca volverá, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Bueno, pues ya hoy despedimos la Feria de Día, que ha sido una feria intensa. Estamos aquí desde la una del mediodía y bueno, ya sabía, hasta las siete de la tarde, todos los días. Bueno, aunque el fin de semana se dará un poquito más de margen, vamos a hablar con artistas, vamos a conocer de primera mano, bueno, pues todo lo que nos ofrece la Feria de San Benavés este año. Y que está súper animada, porque hay orquesta, bueno, que ha dado dos pasos prácticamente. Y bueno, mucha gastronomía, muy buen ambiente, la gente está animada y baila, canta y lo que haga falta. Porque esa es la Feria. Y ya la despedimos para deciros que todos los días estaremos aquí. Y M-25 también retransmitiendo en directo con su equipo, con una caseta fantástica en la que podéis degustar tanto comida típica de Venezuela o de otros países, como en las arepas, etcétera, y los mojitos. Bueno, pues vamos a tener Feria de Día, Feria de Noche, orquesta, música, de todo. Bueno, ¿qué os ha parecido mi traje? Bueno, pues gracias a mis queridas amigas y le mando un beso muy grande a Maricarme, a Angarni, de Girarmar, que tienen todos los adornos y complementos para vivir una Feria única e inolvidable. Y que quede ahí plasmada las fotos. Claro que sí, que las veamos luego en Internet, que por cierto, recuerdo que estarán puestas en Facebook. También nuestro espacio está retransmitido por YouTube, también en Instagram, en el canal de Boombarbella en Televisión y en Boombarbella. Bueno, pues ya sabéis, en las Tardes con Elena hay toda la Feria en vivo y en directo. Un beso muy grande, Feria y Feria a todo el mundo. En las Tardes con Elena os desea todo lo mejor en esta fiesta. Y por supuesto, a pasarlo bien, con ese chi de pasarlo bien, olvidando los problemas. Y vamos a divertirnos. Un beso muy grande a todos ustedes por seguirnos puntualmente. Presti Expo. Somos especialistas en la construcción y promoción de viviendas modernas de lujo en Marbella. Estamos en el edificio Panorama Local Número 1, kilómetro 184, carretera de Cádiz, Marbella. Teléfono 951 49 12 44 o el 674 21 97 00. Presti Expo. Patrocina esta feria. ¡Gracias!